Hola, ¿qué tal? Yo soy David Cabrera y hoy quiero presentarles una de mis composiciones, se llama La Morada de Jesús. Espero que sea de su agrado. Hoy he decidido emprender el camino, dejar todo atrás y buscarte, Señor. Yo quiero encontrarte y estar a tu lado, sentir tus palabras en mi corazón. A veces la vida no es tan sencilla, y duele sentirse en la soledad. Sentirse atrapado y que a nadie le importa, en un laberinto que no tiene fin. Pero llegas tú y al final todo cambia, siento tu presencia, tu ayuda y tu amor. Tú todo te entregas y no pides nada, me llenas de gozo, de paz y de amor. Quiero brindarte una morada, quiero que sea tu amor. Que siempre vivas en mí, mi corazón te abre las puertas, es la morada de Jesús. Quiero entrenarte por tu fe, mi corazón siempre es Señor. Mi corazón no es tu casa, es la morada de Jesús. Ahora que te encuentro no quiero alejarme, me amas, me cuidas y guías y andas. Tu eres la misma pasión, tu eres tu alma, tu eres la acción. Tu eres la fuerza que alumbra mi vida, fuego que da vida a mi corazón. corazón, tú eres amor, tú eres esperanza, tú eres fortaleza, paciencia y fe, nada necesito cuando estás conmigo, contigo a mi lado no puedo lograr, y aunque algunas veces yo creo que he fallado, y por mis pasiones me dejo llevar, si no soy muy bueno, si no soy perfecto, tú no me abandonas y me amas igual. Quiero brindarte una morada, quiero que siempre vivas en mí, mi corazón te abre las puertas, en la morada de Jesús, quiero entregarte por completo, mi corazón siempre será, mi corazón no eres mi casa, la morada de Jesús. Muchas gracias.